Música Escupiéndole al negro, pura ráfaga Como me tra, ratatata Like al Capone, super criminal Suelto la magia, abracata, abracata Dímelo, dímelo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es gol, esto es gol Puro flow, puro flow De nuevo fuego en la base, pase lo que pase En la street siempre ando bien fresco Ando buscándome un puesto Metiendo todo el esfuerzo Alfa me andan llamando, pero no hago caso Mejor no contesto Me la llevo lento a paso, seguro Seguro que llego y la meto Tranquilito la llevo chill Con el sueño de ser el king Yo no necesito te presumir Mis acciones hablan por mi Tranquilito la llevo chill Con el sueño de ser el king Yo no necesito te presumir Mis acciones hablan por mi Esto es easy, tal vez sea nuevo Pero la music pa' mi no es un juego Siempre imponente Como mi perro Pitbull de pelea Metido en el ruedo Esto es easy, tal vez sea nuevo Pero la music pa' mi no es un juego Siempre imponente Como mi perro Pitbull de pelea Metido en el ruedo Sigo bien firme en el game Soñando en pegar mi ney Queriendo el trono del rey Y paso tengo la game Tengo pa' atrás de la ley Pa' adelante con mi game Al sueño le dimos play Sin para el every day Si tú quieres flow, yo tengo las picks Tú ponme la base, yo pongo las key Concentré lo mío y le pon mi key Elevando el level, super saiyajin Super saiyajin Like a caroto Saliendo tabaco O percos de coto Los míos son pocos Pero somos locos Empezamos rotos Para ir por todo No me hables de amor Háblame de cash Homie voy por todo Pa' traer el ice Suelo ser real Por eso ando nice Estilo big size Portando la Nike Estilo big size Esto es easy, tal vez sea nuevo Pero la music pa' mi no es un juego Siempre imponente Como mi perro Pitbull de pelea Metido en el ruedo Esto es easy, tal vez sea nuevo Pero la music pa' mi no es un juego Siempre imponente Como mi perro Pitbull de pelea Metido en el ruedo Golden Boy está en el mic Dos, siete, tres Los dijeros Sonido en el ruedo Sonido en el ruedo